Los más humildes, los más sencillos, son los que dan más. Inclusive de sus estampillas que les da el gobierno de comida, con eso aportaba. Siempre fuimos pobres todo el tiempo, pero la ofrenda nunca, eso nunca, nunca pasaba. Eso siempre se tenía que hacer. Los ministros están siempre exhortando, animando, hay que dar, hay que colaborar. Y dan, y vuelven a dar, y vuelven a dar. Yo me acuerdo lo más que vi, y que no le dije a nadie, y yo lo deposité en la casa grande, fueron 5 mil dólares cerraditos. Yo quería que fuera, yo sentía en mi fe que el siervo de Dios iba a saber que era de mí, y que Dios me iba a bendecir. Hay diezmos, que cada semana los hermanos, en un sobrecito, ponen su nombre y le ponen diezmos. Las ofrendas son voluntarias, cada vez que alguien va al templo, en la última alabanza pasan a ofrendar. Por ejemplo, en el cumpleaños, para el cumpleaños del apóstol, ¿cuánto dinero puede entregar una familia? Pues hay quien da mil dólares, hay quien da más, hay quien da quinientos. Es depende de lo que desempeñen. Pero todo, si se le pone una cuota a la iglesia, dice por miembro bautizado, les tocan 20 dólares. Hay quien siempre da más. El diezmo, desde que yo era jovencita, era lo primordial, lo que era necesario aún para nuestra salvación. Y se lava la mente, se lava el cerebro, y se les va inyectando, ¿verdad? ¿Cuán grande es tu amor para el siervo de Dios? No, hermano, pues para mí el siervo de Dios es lo máximo. Ah, pues hay que colaborar de esa manera. Aún yo creía, cuando yo estaba casada, que si no daba mi diezmo me iba a ir mal en mi matrimonio. Inclusive tenían listas que muchos años atrás ponían ahí que todos vieran quién daba su diezmo y quién no. La iglesia naturalmente va adquiriendo otras propiedades como institución para el desarrollo de sus actividades. El asunto de comprar casas es muy bueno observarlo. Los hermanos se desprenden de todo por el beneficio de la iglesia. Me acuerdo la persona que nos prestó en San Antonio. Me dice, ¿en cuánto tiempo lo vas a pagar? Le dije, deme tres meses. Le dice, te voy a dar un año. En tres meses lo pagamos. ¿En qué punto se divide la fortuna, como lo quieras llamar, de la familia del apóstol con la de la iglesia? La familia del apóstol de Jesucristo o el apóstol de Jesucristo en particular y su familia, pues ellos tienen sus propios ingresos y de su familia yo no puedo hablar, yo estoy hablando a nombre de la institución. El rancho en Texas y el rancho en California son propiedad de los Joaquín. Llega el tiempo en que dicen, no pues, esto no está bien, ¿verdad? Ahorita los únicos que ganan son los Joaquines. Solamente ellos. El sistema de recibir el recurso o los recursos de la iglesia es completamente transparente y nunca se le pide a la iglesia un solo peso que no se tenga destinado para un proyecto en particular. No se declara. Tanto que los sobres que dicen ofrenda para el siervo de Dios, todos son destruidos. Mi esposo, como era de confianza, a él le llegaron a confiar grandes cantidades de dinero que él la llevara como escondidito entre las maletas para Guadalajara. Así lo hacía la iglesia. Te digo, de San Antonio yo llevé 70 mil dólares, solo de mi iglesia. ¿Y cómo llevaste esos 70 mil dólares? Lo tenía que repartir con varios hermanos. En el avión no me dejan, no dejan que alguna persona transporte más de 10 mil dólares. Lo que yo hacía es que lo entregaba a varios hermanos. Y ahí en Guadalajara me lo daban y yo lo entregaba. El temor por el coronavirus continúa. En Nueva Jersey, cuatro ciudadanos chinos que viajaban en el crucero Anthem of the Seas fueron transportados al hospital ante la posibilidad de que tuvieran la enfermedad.